En todo el planeta, el nivel de los océanos se está subiendo. Los gases de efecto invernadero están calentando el planeta y los océanos absorben aproximadamente un 90% de este exceso de temperaturas. A medida que el hielo de los polos y las altas montañas se derrite y las moléculas de agua del océano se expanden, los mares se abren paso a la Tierra. Desde 1880, el nivel del mar ha aumentado entre 20 y 23 centímetros. Pero los mares no aumentan de nivel de manera uniforme. Algunos lugares tienen un mayor riesgo de inundaciones y los niveles del mar están aumentando más rápidamente a medida que pasa el tiempo. En este momento, el nivel del mar está subiendo unos 3,3 milímetros al año o un 30% más rápido que en 1992. Aquí en la NASA estamos usando satélites, como el nuevo Sentinel-6 Michael Fraglich, junto con barcos y aviones para estudiar los procesos que impulsan el aumento del nivel del mar, así como los efectos de este aumento de nivel.